El pasado lunes en el Auditorio Confandi del municipio de Palmira se realizó un acto protocolario de entrega de los subsidios a los clientes afiliados a Confandi. Muy gratificante poder entregarle a familias palmiranas de la regional de Palmira estos subsidios que rápidamente se convertirán en viviendas y familias con vivienda propia. Un total de 35 subsidios de vivienda fueron entregados en este día. Además, en este año aproximadamente 2.000 familias han sido beneficiadas con estos proyectos de vivienda. Debido a nuestros afiliados y es lo que permanentemente estamos haciendo.